Vitaminas para los huesos. las vitaminas mas beneficiosas para nuestros huesos. para los huesos existen vitaminas beneficiosas que ayudan positivamente en cuidar y mantener en buena salud los diferentes huesos y articulaciones de nuestro cuerpo. descubre las mas importantes. para poder tener unos huesos fuertes, y también, claro está, unas articulaciones fuertes, es fundamental e imprescindible seguir una dieta saludable y equilibrada, basada en el consumo de alimentos lo mas frescos y naturales posibles. de ahí que sea importante consumir cada día frutas y verduras frescas, cereales y frutos secos, además de que cada semana debemos comer varias veces raciones de pescados, carnes magras y legumbres. y es que seguir una dieta equilibrada es siempre la mejor opción a la hora de aportar a nuestro organismo los nutrientes esenciales que necesita cada día para funcionar de manera correcta, y para en definitiva hacer todas las funciones necesarias para su propia supervivencia. si bien es cierto que ya en una ocasión anterior te hablábamos sobre los minerales para los huesos, ahora le toca el turno a descubrir un poco mas sobre las mejores vitaminas para los huesos. vitamina A, la vitamina A es una vitamina que, además de convertirse en un buen nutriente antioxidante, favorece a producción de la amatroz proteica ósea inicial. vitaminas del grupo B, vitamina B5, es útil ya que favorece la producción de sustancias antiinflamatorias. vitamina B6, ayuda en la producción de sustancias antiinflamatorias. vitamina C, es una de las vitaminas mas conocidas por sus beneficios antioxidantes y antiinflamatorios. además, favorece la producción del cartílago de las articulaciones y de colágeno. vitamina D, como de buen seguro sabrás, la vitamina D aumenta, favorece y mejora la absorción del calcio por parte de nuestro organismo, fijándose mejor a los huesos. vitamina K, es una vitamina que ayuda positivamente en la fijación del calcio en los huesos, como ocurre con la vitamina D.